¡No hay victoria! ¡Porque sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Y la pelea es! Los gremios de educadores y trabajadores que han encabezado las protestas sociales más grandes que se han registrado en Panamá en varias décadas se reunieron el martes para llegar a un consenso en la propuesta de demandas que presentarán al gobierno en un nuevo intento de diálogo con el objetivo de poner fin a la crisis social que enfrenta el país centroamericano. El gobierno panameño anunció el mismo martes la nueva apertura al diálogo, la cual contará con la mediación de la Iglesia Católica. En medio de la expectativa por el inicio de las nuevas conversaciones, la policía arrojó gases lacrimógenos para dispersar una protesta en la provincia de Veraguaz, en el centro del país y bastión de los educadores, que iniciaron las manifestaciones por el alto costo de los combustibles y los alimentos. La policía replegó a los manifestantes y reabrió temporalmente el tramo de la carretera interamericana que ha sido obstruido durante las movilizaciones. El diálogo reúne en su primera etapa a los líderes de las dos alianzas de educadores que lideran las protestas y a dirigentes indígenas, que también se sumaron. Es la más incluyente de las conversaciones que se ha conformado desde que comenzaron las protestas hace casi tres semanas. Las protestas y los cortes de carretera han ocasionado desabasto de alimentos en la capital, mientras que en las provincias del interior hace falta combustibles e insumos médicos. También han afectado el tránsito de mercancías entre Centroamérica y Panamá. Productores agrícolas dijeron que a 16 días de protestas, las pérdidas en el sector superan los 130 millones de dólares. En tanto, las clases en las escuelas públicas continúan paralizadas desde hace más de dos semanas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.